Bueno amigos, yo soy Lucas. Y yo soy Andy. Somos Andy y Lucas. Vamos a repasar con mencial... Toda nuestra carrera. Toda nuestra carrera. Como la transformación. Como toda la transformación que ha habido en toda nuestra carrera. De bicho a ya diplodocus de... ¿Preparado? Claro. En el videoclip de tanto tolerancia teníamos... 18, 19 años, ¿no? Podríamos tener. Poquito más. 19 añitos. Esto lo grabamos en Arco de las Fronteras y si te explicas por la transformación... Mira, la verdad es que nos vemos ahí ahora mismo. Nos vemos muy jovencitos. Han pasado 20 años y se nos ve, bueno, pero de una manera... Cada vez que nos vemos, nos reímos. Vamos a la siguiente. Maravilloso. Estos fueron los premios Billboard en Miami. Miami, con Belinda. La verdad es que se notaba que no estábamos muy acostumbrados a premios en aquel momento. Bueno, tampoco íbamos mal. Mira, tú sabes. Yo iba por los pasos y me decían, ¿me pon una cerveza? No, pero no. La siguiente, que es esta de 2008. Una gala benéfica. Yo parecía que venía de hacer la catequesis. Bueno, ahí eras profesor de catequesis. Ahí eras profesor de catequesis. Y yo pues venía de... Con mi cabeza, que malamente. Yo salí ahí de Picking Blander. Thomas Sherby. Claro. Ahí soy Thomas Sherby total. Y venía de hacer la catequesis con el Luca. El Luca era mi profesor ahí. Aquí también me dijeron, vísame, que tengo otros premios para hacer un catering. Podéis, es mi foda. Setayón. Aquí ya me he subido a Camerite. Sí. En la de cadena diario me he subido a Camerite. De Camerero fui a Meitria. Sí, esto es... Con la corbata o los zapatos. Oye, por favor, ¿me puedes decir el Camerero de la Caterina de Cerveza? Claro. Esto fue la primera cadena diario, el Tenerista. Los últimos que estuvimos, si mal no recuerdo. Muy rico. Estos son los premios de la Caterina. Por cierto, íbamos uno de un padre y otro de una madre. Sí. Yo no le he dado fotito. Claro, total. Es que en verdad somos Andy y Luca, pero por separado, ¿no? Iban un padre y otra madre. Claro. Estas con las camisetas de tanto la querida son de amores. Qué mona. Qué mona. Y en el vídeo aquí de Me he enamorado. Me he enamorado. Y me imagino que esto es algo digital que han hecho esas camisetas. No las llevábamos nosotros ahí. No. Y ahora hemos pasado la foto. A mí me dijiste que esto fue en el vídeo con Pau Candela. Y vuelvo a repetir lo que te digo, que creo que no ha hecho justicia el tiempo. Pues ni la madurez y también sabe uno pues... Muchos unos hombres ahí ya. No, sí, hombre. Se nos ve, incluso se nos ve... Yo me... Yo me veo... Me veo mejor así que la vida. Y nosotros lo hemos puesto. Y nosotros... Por menos. Y esto es la cárcel de ti. ¿Por menos? Por menos. Imagínate. Pues nada, creo que la conclusión final Andy ha sido maravillosa. Creo que al final hemos repasado nuestras vestimentas y cómo hemos cambiado durante el tiempo. Creo que hemos cambiado para mejor. Vamos para mejor. Vamos para mejor. Y esa es la intención. Así que nada, que muchas gracias a todos y espero que hayáis pasado un buen ratito con nosotros.